qué onda familia cósmica como han estado yo sé que están súper bien porque los salvadoreños somos bendecidos y no se olviden 9 de abril me presentaré en san diego california aquí el número de teléfono usted puede conseguir las entradas si vive en eeuu dicho eso piense que en redes sociales empecé a ver un discurso de william soriano pero william soriano no necesita mencionar el nombre a quién se refiere porque es que ya todos sabemos que entre william soriano y marlen y funes hay como un romance tóxico hay una cosa muy extraña porque marlen y funes aunque no mencione el nombre de william soriano pues ya se sabe que está hablando de él y lo mismo la contraparte pero vamos a ver primero la entrada la incursión del diputado de la unión william soriano de parte del partido nuevas ideas el más grande de la historia de el salvador veamos podemos convencer a la mosca que la miel es mejor si nunca ha probado algo diferente ahí ya comenzó fuerte dice como le convencemos a la mosca que hay algo mejor que la miel de mejor le dijo mira sabes que básicamente andas en el estiércol andas todo el tiempo entre el estiércol eso es lo que le quiso decir de entrada sigamos el día de ayer una diputada aquí hacía un uso de adjetivos despectivos hacia mi persona y ese es el lugar para poder decir las cosas este es el lugar para poder referirnos a los demás de frente como el pueblo lo merece hacía uso de una palabra como sanguijuela pero vamos a ver hay que comprender quiénes son realmente los que se comportan como ellos desde el año 2009 al 2012 laboró como regidora del 2013 al 2014 como secretaria municipal del 2016 al 2017 inmigración del 2018 al 2021 como diputada suplente del 2021 al 2024 como diputada propietaria eso sin contar los periodos en alcaldía de su esposo quién es el parásito entonces ha vivido desde el 2009 de la política es decir de los impuestos de los salvadoreños yo le pregunto al pueblo salvadoreño qué aportes le ha dado este personaje al salvador por lo menos localmente en usulután vaya cuáles son los resultados que ha obtenido la población de usulután desde el 2009 al 2023 que llevamos ninguno es más posicionarse como alguien ignorante como una burla para los salvadoreños dando desprestigio a este órgano legislativo no es ningún mérito esos parásitos que han vivido de la política por décadas pero que no le han dejado nada bueno al pueblo salvadoreño más que motivos de risas constantes claro ser diputado no convertirse en un meme con pies ser diputado es aportar a la construcción de un país más seguro una economía más fuerte territorio y municipios más independientes en cuanto a su economía y sobre todo procurar que lleguen las obras y los servicios necesarios aquí está la incursión que hace william soriano no necesito decirle que era para marlen y funes pero porque dijo todo eso porque le dijo el currículo laboral porque le dijo básicamente que era un parásito bueno ahora vamos a escuchar la otra parte de marlen y funes que también le tira duro y aquí le advierte también william soriano después de ver este vídeo le dice se imagina que yo dijera esas palabras hacia la diputada no se vaya a quejar el miércoles en la plenaria bien dicen que la ignorancia y bueno y ahí cortó pero que lo que dijo marlen y funes que hizo encabronar a william soriano dijo lo siguiente que yo soy creyente ser cristiana y creo en dios fue realmente este impresionante la valentía con la que el magistrado olivo cayó a un diputado bocón becado por el fmln empleado por instituciones del fmln y que además ahora dice que es puro porque están las nuevas ideas pero que antes decía que qué culpa tenía él de que su sangre fuera roja y tener el corazón a la izquierda hipócrita es lo que es que le gusta vivir sanguijuela sanguijuela que vive de el estado ese tipo es una sanguijuela que vive del estado mientras el papá fue alcalde vivía del salario del papá que era alcalde después fue becado tiene todos sus estudios gracias a becas que dieron en los gobiernos del fmln después fue empleado de una institución creada por alcalde del fmln no voy a decir que por el fmln por alcalde del fmln esta sanguijuela hoy recibió su merecido y por eso aplausos al diputado olivo que separó y una diputada por favor guarde la cordura por favor contra los descontrolados eran ellos ahí está bueno le dijo sanguijuela como les digo es curioso porque no dijo no dijo nombres pero william soriano pues se picó porque les digo tienen un romance entre ellos dos aquí les sacó las becas de o sea le sacó lo mismo currículo que william soriano se ha beneficiado de becas que dio el fmln básicamente que se vinició del fmln y de las cosas del fmln y entonces por el otro lado william soriano tampoco desmintió que él se haya beneficiado de las becas del fmln pero le sacó todo el currículum que había hecho esta señora trabajando en las administraciones del fmln bueno ahí está la situación brothers un fmln contra otro ex del fmln así que lo único que yo le puedo decir en este caso y no es porque a mí me cae bien la manera en que trabaja william soriano no lo puedo decir pero creo que en el caso de william soriano si él se benefició con toda la corrupción del fmln o de su papá de alcalde del fmln independientemente lo que sea y el tipo sacó sus estudios el tipo hoy está de los que ayuda a apretar el botón para que el salvador esté transformándose en algo que estoy seguro que muchos salvadoreños nunca nunca pensamos ver estoy seguro de eso en cuanto a marlene y funes que hace sólo es un voto son cuatro votos del fmln pero ella al menos debería de haber apoyado las iniciativas del presidente bukele más sin embargo jode y jode y jode y no deja y no quiere que los demás tampoco hagan en las próximas elecciones creo que esta señora ya no debería estar ocupando un currul honestamente lo único que estamos haciendo aquí es tirar dinero a la basura espero que en las próximas elecciones eliminemos de un solo al fmln hace mucho estorbo muchas gracias por todo este es tu canal la nueva revolución del salvador y le pregunto para usted quién ganó quién le dio más duro al otro vamos a ver si se avientan un nuevo round esta pareja tóxica entre william soriano y la señora marlene funes muchas gracias por todo hasta pronto